¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Feliz día para todos los maestros, todo eso que hacen en el día a día, la vocación, las ganas de enseñar, el aprender. Porque ellos también aprenden todo el tiempo también de los niños y de todo el conocimiento que tienen para llevar a todos los niños en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y también del país. Vamos a comenzar con los principales títulos. No es necesaria ley de emergencia alimentaria. Esto lo manifestó la candidata a senadora nacional por consenso federal que lleva a Lavagna como candidato a presidente de la nación. Para los privados, el Ejecutivo quiere que sea obligatorio y que se abone en un solo pago, pero muchas empresas afectadas por la crisis, sobre todo las pymes, pidieron que sea optativo o con plazos flexibles. Día del maestro, vocación o salida laboral. Mucho tiene que ver con lo que decíamos recién en la apertura, las ganas de enseñar, la vocación, las ganas de aprender, pero también es una salida laboral. ¿A cuál de las dos se le da la importancia que en realidad merece esta profesión? Por un Estado comprometido con el sector industrial. Esto lo manifestó en las últimas horas, en la recorrida, en el marco de la campaña que está haciendo el candidato a gobernador por el Frente de Todos, Axel Kicillof. No hay rincón de la provincia donde las pymes y donde las empresas y donde las empresas nacionales no estén sufriendo lo mismo, caída de las ventas, problemas de acceso al crédito, imposibilidad de pagar las tarifas. La verdad que es un modelo que ahoga y asfixia toda posibilidad productiva. Y eso no solo afecta a lo que es industria manufacturera propiamente dicha, sino que afecta también a lo que es agroindustria, al proceso de elaboración de productos primarios, que está con los mismos problemas, porque a veces hasta peor, porque hay casos donde todos los insumos hoy los tienen dolarizados y muy encarecidos, y sin embargo tienen que vender un mercado interno que está en pesos. Entonces producen en dólares, pero venden en pesos, y esto le está generando el mismo problema que en todos lados. Y la verdad que cuando uno se entera de que el gobierno de alguna manera dice haber estabilizado la situación, que venga a ver cómo mientras sube la tasa de interés, ahora 85%, sigue rompiendo el tejido productivo, industrial argentino, no se estabiliza, sino que sigue empujándolo a la deriva. Tendría que tomar medidas vinculadas a sostener estos meses, por lo menos, que han sobrevivido la tormenta perfecta que generó el gobierno. Llegado el caso de asumir ya como gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿cuáles son las medidas más urgentes que necesita hoy por la provincia? Bueno, ahora se va a discutir la cuestión alimentaria, por supuesto que hay un problema grave, lo vemos también acá en Pilar, donde los comedores sociales, escolares, están desbordando de gente y a veces con muchas dificultades, están ayudando los vecinos, los empresarios, las organizaciones. El sector medio, me decían hoy, que siempre ha podido dar una mano también, ahora se encuentra con problemas también para subsistir. Entonces también falta quienes contribuyan a esto. Eso obviamente es una emergencia porque chicos, chicas, familias que no pueden hacer las cuatro comidas diarias, la verdad que es una cuestión humanitaria ya directamente y es lo que tenemos que atender. Ahora, también la emergencia productiva, la emergencia laboral, que es un poco lo que vinimos a hablar hoy. Hay que darle una mano a nuestras empresas, hay que darle una mano para que puedan conservar a los trabajadores. Y esas van a ser las medidas, no digo primeras medidas, sino las urgencias que tenemos y que un poco el gobierno se quiera hacer el distraído porque considera que esto es poner el eje sobre lo que está pasando, sobre la situación real. El gobierno ha sido realmente muy productivo en metáforas y en cosas. Ahora vienen con la cosa fluvial porque la ferroviaria ya no funciona más. Pero bueno, hay que ver... No, 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 yo creo que más que metáforas tiene que haber respuestas. Parémosla con las excusas, con las promesas y con las metáforas. Tiene que haber respuestas. Algo que alivie al productor, que alivie al empresario, que alivie al trabajador, que alivie al maestro, a la maestra, al estudiante. Han hecho un desastre en todos estos terrenos. Juntos por el Cambio no está derrotado. Hay que esperar hasta el próximo 27 de octubre, aseguró el candidato a vicepresidente de la Nación de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto. Hay hombres que están en la gestión y que indudablemente entienden que es imprescindible, digamos, un mecanismo de razonabilidad. Yo también lo comparto, yo no soy un necio, ni dejo de comprender las realidades económicas. Porque si habría volatilidad y un escenario donde el dólar se disparaba, no hay campaña. Yo lo entiendo eso, vos lo voy a entender. Lo que digo es que a mí me preocupan más noticias cuando aparecen en algunos medios gráficos importantes algunos muchachos que están en las segundas líneas ahí, que están buscando trabajo en el sector privado. Eso es un espíritu derrotista. Y sale publicado, no lo invento yo, eso salió publicado. Lo que digo es, hay que tener una actitud de compromiso con el proceso electoral, porque si no la gente se va a enojar mucho. Los 8.200.000 votantes que ha tenido Juntos por el Cambio plantean la necesidad de dar el debate político y el debate de contenidos, y el debate de hacia dónde va la Argentina. Me parece que decirle al fondo, yo no te voy a dar ningún tipo de importancia, voy a moverme como quiera, voy a hacer una salida al estilo 2005 con una quita del 75, es generar indudablemente desconfianza. Decir públicamente, después lo desmitió, que no quería multinacionales, en la actividad petrolera, en Vaca Muerta, habría que preguntarse qué es Chevron. Si hay un ejemplo de una multinacional petrolera, es Chevron, que hubo un contrato incluso secreto que yo defendí además. ¿Saben por qué? Porque era importante poner en marcha ese proceso de Vaca Muerta. Y estoy convencido que las petroleras no son pymes, son multinacionales, importantes, que vengan al país. El mensaje debería ser al revés. Entonces, vengan al país, vengan a invertir, está en desarrollo solamente el 4%. Y después es un mensaje muy malo el de la expresidenta y candidata a vicepresidente más votada, diciendo que va a pesificar la tarifa. En este escenario, el país que van a recibir es mucho mejor que el que recibió Macri. Ya tiene tarifas casi a valor razonable, valor internacional, porque el petróleo y el gas es a valor internacional. Después uno puede aplicar políticas para la PYME, para la tarifa social. Esas son aplicaciones de política dirigidas por parte del Estado. Pero el valor de la tarifa para que vengan a invertir tiene que ser valor internacional. Cuando uno le habla de que va a pesificar tarifas, qué sé yo, nuevamente, significa nuevamente volver a importar gas y combustible. Significa que se van 14.000 millones o 15.000 de importaciones si no se desarrolla vaca muerta, que a su vez es una política de Estado que ella comenzó. Realmente, que ella la comenzó, hay que reconocérselo. Bueno, hay un líder que aparece como moderado, aunque también dice cosas. Digamos, el Alberto Fernández del Malva, que vos entrevistaste, y bueno, cuando termina la conferencia, me dice Fernando Enrique, bueno, escuchamos tanto al presidente como a Alberto Fernández, una visión moderada. Argentina tiene un camino. Digamos, sin embargo, a los pocos días hubo un conjunto de hechos que provocaron indudablemente desestabilización. No, entonces, bueno... Las declaraciones al Wall Street Journal. Las declaraciones al Wall Street Journal o la comunicación de la reunión con el Fondo, que no sé si la hizo Alberto Fernández o la hizo algunos de los que participaron allí, donde dijeron vacío de poder. Pato Rengo también utilizaron. Hay que convocar elecciones anticipadas. Hilda González de Dualde, que es candidata a senadora nacional por consenso federal, dijo que no es necesaria una ley de emergencia, pero sí controlar el dinero, el destino del dinero que otorga el Estado. Creo que en nuestro país, nuestro país no acepta dos conducciones en ningún caso. Somos un país que todavía está como necesitando que el padre lo conduzca, ¿no? Por lo tanto, dentro del peronismo pasaría lo mismo. Y creo que la conducción la tiene Cristina hoy. Creo que sigue siendo ella la figura fuerte. Cuando a mí me toca ir a los barrios, que los recorro mucho haciendo campaña para Roberto Labaña, la gente me dice, con Cristina estábamos mejor. Teníamos más plata en el bolsillo. Yo tengo mi opinión con respecto a ese estábamos mejor. Pero la gente siente eso. Y Alberto todavía no ha logrado potenciarse como figura. Yo no sé cuál va a ser el rol de Cristina. La veo más moderada. No sé si lo que dice... Porque son todos comentarios que escucho, como ustedes. Si verdaderamente el problema de su hija la ha moderado. No sé. ¿Pero le crees la moderación a Cristina? Por eso te digo que no lo sé. No lo sé. Y no sé cuánta autonomía va a tener Alberto. Lo cierto, lo que yo creo, es que cualquiera de los dos ganase, el país no sale adelante si no hacemos algunos cambios sustanciales. Ayer lo escuché acá. Eso te iba a preguntar. Lo de Manes. Manes decía anoche que si no se supere la grieta, no hay manera que funcione un plan. En realidad ya los candidatos, tendrían que estar todos los candidatos, armando equipos multipartidarios, equipos de especialistas. Tomemos un tiempo, por ejemplo, como el que tomó ayer Facundo, educación. Bueno, ¿por qué no sentar a todos los expertos en educación, ministros de las provincias, docentes, sindicatos, sentarlos a todos y decir, bueno, en seis meses tenemos que tener una propuesta? Un plan. ¿Qué proyecto educativo queremos para la Argentina? ¿Qué rol van a cumplir los docentes? ¿Qué rol van a cumplir los sindicatos? O sea... Interdisciplinario e interpartidario. Eso tendría que estar haciéndolo ya cada uno de los partidos que pretenden competir. No lo veo. Yo creo que no hace falta una ley. Estamos debatiendo una ley cuando hay declarada una emergencia social. Y dentro de esa emergencia social entra la emergencia alimentaria que le permite modificar las partidas. No necesita eso. Ahora, si por lo menos el 90, 95% de las personas en estado de vulnerabilidad están bancarizadas, tienen tarjeta, lo que hay que hacer es ponerle más recursos en la tarjeta y terminar con los intermediarios que encarecen la mercadería. Entonces, yo creo que si cada intendente... ¿Qué pediría yo? Exacto. Que cada intendente haga un censo de todas las familias en riesgo. Nombre, apellido... En su municipio. En su municipio. Va el movimiento Pirulo. Va y pide a Stanley 50.000... Planes. Planes. Yo le diría, muy bien, ¿de dónde son? Me trae la lista, las voy a acotejar, las voy a cruzar con lo que me dice el intendente municipal. Y lo acompaño. Y hago un muestreo a ver si verdaderamente existen. No se puede dar plata sin control. Nuestro país no tiene control sobre los recursos. Cuando asumió Macri, dio 30.000 millones de pesos apenas asumidos. ¿Por qué lo hacen? ¿Por temor? No se puede entregar dinero del Estado así sin control. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18 con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18. Por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense, pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda, la Redonda, 100.3, fútbol todos los días. Neumáticos Bermúdez. Neumáticos Bermúdez. Distribuidor oficial Dunlock. Equipado con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Estoque permanente en neumáticos y santas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20. Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno, hasta imperdibles cenas. Y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Mepiache. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de la Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3 Acá se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Los protagonistas de hoy vamos a estar hablando en este día del maestro, la actividad que llevan adelante, la vocación, una salida laboral para muchos también. Le damos la bienvenida a Amelia García, que ella es docente y también es integrante del gremio Zuteba Multicolor. Amelia, muy buenas tardes, feliz día. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo se vive hoy el Día del Maestro? Bueno, siempre en nuestra doble condición de ser trabajadores y de ser docentes, una tarea que queremos todos los que la llevamos adelante. Hay sensaciones contradictorias. Uno disfruta la tarea, se alegra, saluda a sus compañeros y a la vez sabe todo lo que implica, todas las carencias que existen en la escuela, la lucha diaria por sostener nuestra tarea. Porque es una lucha el llevar adelante nuestra tarea en las condiciones en las cuales están las escuelas, los comedores escolares, las condiciones en las cuales vienen nuestros alumnos, la falta de cargos que no se designan y que repercute en una sobrecarga laboral para el resto. Más todo lo otro que rodea nuestra tarea como trabajadores, el peligro de nuestra obra social, que se ve recortada, que una parte, no es cierto, idioma, que ahora el gobierno ha avanzado en la privatización, los salarios. Antes había un reconocimiento al maestro. Creo que antes el maestro, como el médico también, tenía un respeto mayor, la palabra del maestro era palabra sagrada, pero durante todos estos años ha habido un desmerecimiento de nuestra tarea. También ha habido, de la mano de los sueldos bajísimos que llevan a que el docente corra de un trabajo al otro, ha habido una proletarización del docente, digamos, no es más la señorita con el taco alto, con el guardapolvo impecable, blanco, de cuando nosotros éramos chicas, sino que ahora es una maestra que anda con la zapatilla corriendo de una escuela a la otra. Y eso ha llevado también a, digamos, a un desmerecimiento de su imagen y de su rol. Una tarea que se ha ocupado desde el propio gobierno, de los diferentes gobiernos se han ocupado en instalar. El maestro Faltador, el maestro Vago, el maestro Aragán, el maestro que no se actualiza, que se opone a los cambios, hay toda una campaña por desmerecer nuestra condición de docentes que va de la mano de llevar adelante reformas que nosotros resistimos porque las consideramos negativas para la educación. Es decir, tenemos fundamentos cuando nos oponemos a determinados planes que se han implementado desde gobiernos anteriores. como los planes fines, es una precarización de la educación a la vez de una precarización de la tarea docente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo nos presentan a nosotros? Que nos oponemos a los cambios, que estamos desactualizados, que no queremos el cambio porque somos conservadores, que somos vagos, que no queremos ir a trabajar, que trabajamos cuatro horas y tenemos tres meses de vacaciones. ¿Cuántas cosas se han dicho para que una parte de la población lo tome? No toda la población, no toda, porque también contamos con el apoyo de los padres en muchos casos, pero una parte se hace cargo de estas campañas y nos desmerecen. Y eso lleva también a esta falta de respeto que vos preguntabas y el objetivo de estas campañas es hacer pasar la flexibilización laboral docente, la rebaja salarial, las reformas educativas que nosotros no acordamos, etc. ¿Qué pasó en estos últimos 20, 30 años para que la educación haya bajado un escalón en lugar de subirlo, en lo que tiene que ver con la vocación del enseñar, del docente que también tiene que aprender, que aprende de hecho, no soy docente pero me lo imagino, con respecto a los chicos, a toda esta era digital que hoy el docente sí o sí se tiene que ayornar de alguna manera para no estar ajeno ni resistirse a esos cambios? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la sociedad ha evolucionado y ha habido en el transcurso de todos estos años, ha habido reformas educativas, como yo te decía, ha habido reformas educativas, ha habido campañas, que la ley 1420 es una ley vieja, desactualizada. Nosotros reivindicamos, no por conservadores, sino porque esa ley establecía la educación pública, gratuita, para todos. El Estado es el que garantiza la educación en los lugares donde una escuela privada no podría obtener beneficios. En la puna y en el lugar más inhóspito del país, en las escuelitas rurales, ahí es la educación pública. Obviamente que si se quiere que prospere la educación como negocio, se va a atacar a la educación pública para que proliferen las escuelas privadas, como las escuelas que tienen mayor, que tienen una mejor educación. Bueno, nosotros defendemos la escuela pública y en todos estos años ha habido un avance sobre la escuela pública, ¿no es cierto? Porque inclusive la ley de educación, la última que se votó, establece la ley federal, y después es consolidado por la ley de educación nacional, establece una paridad entre la escuela pública, se habla de escuela pública de gestión estatal y de gestión privada, es decir, que se las coloca en paridad. Entonces, y por lo tanto establece la obligación del Estado a sostener las dos escuelas, cuando nosotros sabemos que la escuela privada a su vez cobra una cuota, y con los subsidios del Estado, la mayoría de las escuelas privadas tienen subsidios estatales porque el Estado paga los salarios de los docentes, la escuela privada puede ofrecer otros servicios que no tiene la escuela pública. Donde solamente depende del Estado, claro. Claro, donde solamente depende del Estado, tienen edificios, uno entra a los edificios de las escuelas privadas y están en muy buenas condiciones, nada que ver con las escuelas públicas. Entonces, nosotros consideramos, digamos, nuestra defensa de la escuela pública está sentada sobre la base de que la escuela pública es la escuela para todos los niños, y que es obligación del Estado sostenerla. Bueno, durante todos estos años creo que esto es lo que ha pasado. Un ataque a la educación pública para favorecer el negocio de la educación privada, que es un negocio. Recién hablaste de una paridad entre lo que tiene que ver con la educación en el sector privado y en el sector público. ¿Te referiste puntualmente a lo que tiene que ver con lo pedagógico? No, me referí a que al establecerlo desde la ley, genera la obligación del Estado a sostener esas escuelas. Pero no todas tienen la subvención del sector privado, no todas tienen la subvención del Estado. La gran mayoría, el 70% de las escuelas privadas tiene una subvención total de los salarios y el resto tiene, digamos, subsidios menores, pero la gran mayoría de las escuelas privadas tiene subsidios. Amelia, ¿y en esta etapa, en esta era digital, los docentes logran acercarse a los chicos a través de la tecnología? ¿Se mejoró la parte pedagógica en ese sentido? Sí, lo que pasa es que el uso de la tecnología no es igual en todas las escuelas. Las escuelas no tienen internet, no todos los chicos tienen un celular o una computadora. Los planes que han hecho que se distribuyan, netbook, entre los alumnos, también tienen la limitante de que si la escuela no tiene internet, los chicos no tienen su casa. ¿Qué es lo que sucede en las escuelas de zonas carenciadas, en las escuelas de la periferia? Bueno, esta herramienta está condicionada, o sea, se puede utilizar con límites. O no, claro. Claro, con muchos límites. ¿Dónde se puede utilizar? Sí, creo que los docentes hemos ido adquiriendo esas herramientas para hacer uso de ellas. Tienen sus ventajas y desventajas, porque también los chicos con el celular en el aula se distraen. Bueno, es un viejo tema. Hay que utilizar estos avances de la tecnología y creo que la docencia obviamente los utiliza. ¿Dónde se puede? Es lo que te digo. Está muy condicionado. Hay escuelas... Hoy el gobierno ha avanzado en planes de... No solamente, bueno, para emplearlo en la educación, sino también hay programas para llevar adelante toda la tarea administrativa de la escuela. Es decir, las licencias de los docentes, todo se carga a través del programa. Todo digital, claro. Todo es digital. Pero muchas veces, en muchísimos casos, los directores tienen que hacer o secretarios esa tarea en su casa, porque la escuela no cuenta con... Sí, con internet o con la tecnología apropiada. Claro, para poder hacerlo. Amelia, ¿y en los últimos años se ha tomado la carrera de docente como una salida laboral rápida, de pocos años, donde hay un título? Sí, sí. Creo que, bueno, que más jóvenes por ahí buscan una salida laboral. Esto no quiere decir que va en desmedro de la vocación, digamos, de lo que se llama vocación, que es el amor por la tarea. El atentar contra la tarea creo que proviene de las políticas del Estado. Los bajos salarios, la incertidumbre, porque un docente, se dice que el docente tiene estabilidad, pero no existe la estabilidad laboral docente, hasta que se logra la titularización. Y esto también es relativo en cuanto a estabilidad. Para poder llegar a ser titular, el docente tiene que desempeñarse como suplente o provisional durante años. Y es una tarea que hoy estoy, mañana no sé si sigo estando. No hay garantías en ese sentido. Hay garantías, hay diferentes mecanismos por los cuales los docentes pueden ser desplazados, porque viene otro docente con un servicio provisorio, con un cambio de tareas y demás, diferentes cuestiones que existen en nuestra tarea. Entonces hay también mucha incertidumbre, mucha angustia se genera. Entonces, no es todo lo lindo que parece. Aunque debería. Aunque debería, porque eso repercute sobre nuestra labor, sobre la enseñanza, sobre nuestra predisposición. Un docente no está igual si tiene un cargo que si tiene dos o tres. Hay docentes en estos últimos años que han llegado a tener mañana, tarde, vespertino, y noche o vespertino, noche. Es decir, dos o tres cargos para poder sostener a su familia, muchas mujeres que son sostén de hogar. Entonces, eso influye en cómo uno está frente al grado. Por eso nosotros reclamamos salario igual a la canasta familiar por cargo. El gobierno considera, cuando habla de que un docente cobra 40.000 pesos, etc., las ocho horas. Y no es lo mismo ocho horas en determinadas tareas que estar frente a chicos. El estar frente a alumnos, con cuatro horas el docente tendría que poder ir a su casa. Y en su casa destinar otra cantidad de horas para preparar la tarea del día siguiente, para planificar todas las tareas que tenemos extraescolares. Que las tenemos que hacer igual. Pero con ocho horas, imaginate que le restás, porque luego hay que vivir, hay que hacer las tareas propias de la vida diaria de cada uno, y por lo tanto, eso se le resta a la dedicación que le podríamos destinar. Entonces, el aumento salarial, el reclamo de mejores condiciones edilicias, de cargos, todo esto está presente diariamente. Queremos nuestra tarea, y hoy es nuestro día, y lo celebramos. Pero también, bueno, es muy doloroso, porque es una lucha diaria. En este día nosotros, bueno... Aparecen las emociones. Aparecen las emociones, vos sabés que ha habido muchas emociones en los mensajes, y no podemos dejar de decir, Carlos Fuente Alba presente, Sandra y Rubén presentes, son asesinatos laborales. El de Sandra y Rubén no fue un accidente, es fruto de la desidia del Estado, del hecho de que no se destinen los recursos para que las escuelas estén en condiciones. Hoy cuando en un principio hablábamos de este día, de cómo lo vivían y todo, y verte ahora esta emoción que surge de decir, sí, lo celebro, pero me gustaría que fuese de una manera diferente, y recordar a los compañeros que no están. ¿Cómo marca también la vocación que uno tiene por esto, no? Por supuesto, mirá, y otro dato que yo te voy a dar es la solidaridad entre la docencia. El jueves pasado hubo un paro de setera que fue rotundo, en solidaridad con la docencia de Chubut. Es una docencia que está llevando adelante una lucha heroica desde hace meses, porque no cobran el salario. Y es, bueno, que fue atacada, por eso se decidió a convocar a un paro tardío, que fue atacada por una patota en connivencia con el gobernador Arcioni, que adhiere al frente de todos, lo quiero destacar porque el ajuste de Macri lo llevan adelante los gobernadores de diferentes tintes políticos en todas las provincias, y ese ajuste es el que hace que las compañeras y compañeros en Chubut estén cortando la ruta, estén enfrentando situaciones de frío, de, por supuesto, de angustia, de... Sí, que un día como hoy no estaríamos hablando en los mismos términos, ¿no? Nosotras acá y ellos con su reclamo en la provincia de Chubut. Digo, el día no es igual para todos. Y lo quiero señalar, que la docencia se solidariza y repudió este ataque, ¿no es cierto? Que te decía, lo hizo una patota de un burócrata petrolero, pero contaba con la connivencia del gobernador que dejó la zona liberada, pero es un anticipo de lo que puede llegar a pasar en Buenos Aires, que es la provincia que sigue en cuanto a compromiso con la deuda externa. Es decir, o la deuda externa o los salarios de los trabajadores. La deuda pública provincial o los salarios de los trabajadores. Y cuando se opta por pagar la deuda y ajustar, terminamos los docentes, los trabajadores estatales, padeciendo este tipo de situaciones en las cuales, bueno, no se cobran los salarios, las escuelas se caen literalmente, se caen los techos, no funciona la calefacción, los comedores escolares no tienen la comida que deberían tener, etc. Amelia, muchas gracias por haber venido. Disfruta de tu día y hasta pronto. Bueno, gracias a vos por invitarme, por poder decir todas estas cosas que pasan. Y sí, se padece pero se disfruta. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18, con la conducción de Federico Serra. Imagen Platense Noticias. De lunes a viernes a las 18, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. Busca auto o moto en La Plata. Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. Tardes de novela por Imagen Platense. Pasión, intriga y romance. Tardes de novela por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda, la Redonda, 100.3, fútbol todos los días. Mepiache, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno, hasta imperdibles cenas, y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Mepiache, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Mepiache. Abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop. Equipado con máquinas de última generación. La máxima tecnología para su vehículo. Y como siempre, la mejor atención. Estoque permanente en neumáticos y llantas, en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20. Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. Resumen Hípico, un programa de Pato Álvarez, con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de la Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio, llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La redonda está en el aire. 100.3 Acá, se respira fútbol. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Sigue el furor Maradona y las largas colas que se forman en la sede de calle 4, en gimnasia, donde buscan hacerse socios, porque es la única manera de concurrir a los partidos. 06 La llegada de Diego Maestro, tu capo ¿Te tenés que asociar con el día? No, ponerme al día. Ponerme al día. La verdad, la verdad, una revolución bárbara en la ciudad. Muy contento que haya venido al gimnasio. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Va a levantar. Cambia. El futuro del argentino, sí. ¿Crees que es una buena jugada que hizo la sede? Muy buena. Sí, muy buena jugada. Muy buena jugada. Para mí, va a cambiar el club. Y va a seguir. No es solamente el contrato este que hizo. Para mí, va a seguir. Va a seguir. ¿Desde qué hora están acá? Desde las 8. ¿Para asociarse o para ponerse al día? Para asociarse. ¿Por Diego? Un poco por Diego y siempre por el Lobo, obviamente. Gracias. Nos motiva el Diego también, obvio. Hay que asociarse del Lobo. Sí, sí, sí. Ni hablar. Volvemos a nuestro pueblo. ¿No eran ninchas todavía? Sí, sí. Vives toda la vida. Sí, sí. Pero bueno, ahora más motivados. Los felices. ¿Lo motiva más la presencia de Maradona? Totalmente. Totalmente. Ver a toda la gente acá ni hablar. Como que te da más ánimo. Así que sí, acá estamos. Firmes. ¿Desde tempranito? Sí, también. De las 8. Venimos de las 8. Venimos de Pilar, venimos nosotros. De Buenos Aires. Bien. ¿Son ninchas del Lobo o no se van a asociar? Sí, no, no. Hinchas del Lobo. Hinchas del Lobo. ¿Tienen que asociarse o a ponerse al día? Vamos a reasociarnos. Ah, volviendo, volviendo al club. Volviendo, volviendo. Va a estar todos juntos en los X. ¿Qué creen que le puede dar Diego? Y todo este impacto anímico que genera todo esto. Estamos muy felices. No lo podemos creer, la verdad. De tenerlo al Diego con nosotros. ¿Tienen visto algún equipo ya de Maradona? Del esquema que usa, cómo juegan? La verdad, no. Nos quedamos más que nada con el recuerdo y con el corazón que le pone. Que nos dé esa fuerza que necesitamos ahora para salir adelante de esto. ¿Para asociarte? Sí, para asociar. Grupo familiar. ¿Motiva lo de Maradona? Sí. Sí, era socio y bueno, ahora va a ponerse al día y voy a asociar a mi mujer y a mi hija. Ah, vas a agregar familiares a algún grupo. Sí. ¿Qué creen que le puede dar Diego al equipo? Sí, motivación, pilas, energía. Ya estaba, necesitaba una motivación esta. Que solamente puede generar Diego. ¿Ahora todos juntos a la cancha el domingo entonces? Sí, todos juntos. ¿Qué creen que le puede dar Diego? Y sobre todo, autoestima, alegría a la gente, ¿no? De lobo. Además de, bueno, creo que de los jugadores que van a querer venir al club y sobre todo, nada, subirle la moral a los jugadores. Lo que hoy estamos contando era el tema de moral. Más que nada, sí, sí. El equipo, sí. Así que, vamos, Diego. Y los escuchábamos y los veíamos, ¿no? Contando que hace un año dejaron de pagar las cuotas o dos años y ahora Maradona los apura, ¿eh? En buena hora. Bueno, nos vamos, pero antes los datos del tiempo. La temperatura actual en la ciudad de La Plata, 14 grados, 5 décimas con cielo cubierto. Mañana jueves sale el sol, 6 la mínima y sube la máxima, 19 grados. El viernes y sábado miden que alentador, sol pleno, 8 la mínima para el viernes, 19 la máxima, 10 de mínima para el sábado y una máxima de 17 grados. Pasen al lindo, nos reencontramos mañana como todos los días a la una de la tarde. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.